. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo que estás haciendo. Tienes un talento inigualable y eso hace que todo el público vibre contigo. Así que para mí eres una estrella. Eres un top star. Muchísimas gracias de corazón. Yo pagaría por ir a verte. Bueno, hoy podrás pagar. Hoy podré pagar. Hoy podrás pagar. Vamos a ver cuánto. Anton, buenas noches. Buenas noches. A ver, tengo aquí apuntado Demasiado Fácil para ti. No, de verdad. Esto está chupado para él. O sea, esto sería imposible para el resto de los mortales o la mayoría del resto de los mortales y sin embargo para ti está chupado. Es fácil. Yo quiero verte en apuros. Quiero verte al límite. Quiero verte con algo que digas es que he ido hasta el límite de mis fuerzas y hoy no estabas ahí. Ya, bueno. ¿Estás de acuerdo? Puedo enseñar más, creo. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Bien. Muchas gracias. Tu novia puede ser que sea fan de Dana pero yo creo que hoy tú seas fan mío. Ay, 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 ay. ¿Vale? Hoy yo soy fan tuya. No, no, no. Pero él lo será mío, ya lo verás. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, Anton, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Isabel. Enhorabuena. Muchas gracias. Porque, mira, solamente verte salir por ahí ya has llenado todo. Sin abrir la boca. Eres muy joven pero tienes personalidad, eres elegante, canta como te da la gana como te da la gana. ¿Me entiendes como te da la gana lo que es? Que cantas como quieres. Sí, sí. No, no, he entendido. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Es que Isabel... Es que Isabel habla francés como lo hacía mi abuela. O sea, lento. Habla castellano lento. No, 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 yo muy lenta. Y ya piensa que... Yo soy lenta en todo, cariño. Eso. Las cosas hay que hacerlas bien. Igual en eso he estado fallando yo, fíjate. ¡Felicidades! ¡Guapo! Ahora es el momento de saber, Antón, voy para allá. ¿Cuánto vale tu voz? ¡Qué agilidad! Con 56. ¿Cómo estás, Antón? Muy bien. Me alegro mucho. Por favor, ponte en el medio. Que Dana Paola inició la apuesta en 1.000 euros. ¿Alguien da más? 5.000 euros da Aristo. 6.000 euros vale tu voz. Para Aristo Mejide. Gracias. Dana sube. 3.000 más. Muy poco dinero, ¿eh? Muy poco. Isabel también ha subido y está en 14.000 euros tu voz para Isabel Pantoja. Risto sube. 1.000 más. 15.000 euros vale tu voz para Aristo Mejide. Isabel sube y sube Dana también. Estamos en 21.000 euros. 21.000 a la una. 21.000 a las dos. 21.000... Y le ha dado Isabel 5.000 euros más 26.000 euros. 26.000... 27.000... 27.000... 27.000 dan a Paola a la una. 27.000 a las... ¡No! ¡Yo no quiero! Ahí está, me quieres llevar. Muy bien. 29.000 euros. 30.000 euros. ¡Se lo queda a Risto! Aunque me quede afónico, me da igual. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Risto! Siento como... No, no, ya no. No. ¿Sabes qué? ¡Lo imaginen! ¡Gol, gol! ¡Se lo llevó! ¡Risto, Risto, Risto! Después de una subasta de vértigo, Risto ha dado sus 30.000 euros. Ya no le queda más dinero. Ni falta que me hace. Ha dado todo lo que tenía en esta categoría por tu voz. 30.000 euros si ganas esta noche el programa. 30.000 para que te vayas con tu novia de vacaciones. Escuchando canciones de Dana Paola. ¡Bravo, Anton! Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Chao!